Hola señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Para los tuiteros que estáis en la sala, os aviso que el hashtag del evento es almohadilla Líderes CIL, lo tenéis ahí en las pantallas o si queréis tuitear el acto. La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Caja España Duero, ha organizado la jornada Los Líderes de Castilla y León, ¿Qué podemos aprender de ellos? Donde tres empresas de nuestra comunidad autónoma nos explicarán las claves de su modelo de negocio que les han llevado a ocupar una posición destacada en su sector. Es evidente que nos encontramos ante un cambio de ciclo económico, donde el único riesgo que existe es la incertidumbre política, por las aspiraciones de Cataluña para continuar con su mesiánico proceso de independencia y por el incierto escenario tras las elecciones generales que se celebrarán en el próximo mes de diciembre. Muchos pensamos que la agenda política en la actualidad es el principal escollo en el proceso de la recuperación económica al poner en peligro las previsiones de informes independientes que apuntan que nuestra economía crecerá por encima del 2,5% en los próximos dos años. Y esto era algo que nadie podía vaticinar hace dos, tres años, porque todos recordamos de dónde venimos. Ante este cambio de ciclo, las empresas debemos de abandonar los cuarteles de invierno en los que hemos estado atrincherados durante la larga crisis para adaptar nuestra gestión con el fin de aprovechar al máximo el crecimiento económico. Para ello, creo que es importante que nos fijemos en el modelo de negocio que han estado aplicando compañías como las que tenemos hoy aquí, quienes incluso han mantenido su crecimiento en estos duros tiempos. Para analizar si el cambio del ciclo económico es una oportunidad o una amenaza, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de María Luisa Lombardero, consejera delegada de Caja España Duero. María Luisa es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y tiene másteres del Instituto de Empresa y de la Universidad de Boston, entre otros. Esta ejecutiva posee una delatada carrera profesional en el mundo de la auditoría, de la gestión de fondos de inversión y de la dirección en el sector financiero, tanto en bancos españoles como en filiales de entidades extranjeras. También ha sido directora general de las cajas de ahorro de Huelva y Sevilla, directora general adjunta de Caja Sol, consejera de diferentes compañías participadas por las cajas, consejera del Banco Inversis y consejera de varias filiales de Banca March. Desde el pasado año, como todos sabéis, es consejera delegada de Caja España Duero. María Luisa, cuando quieras. Lo de dilatada carrera es que me da mucha prisa, no es que sea vieja. Bueno, muchísimas gracias a los asistentes, a los organizadores Castilla y León Económica. La verdad es que tengo la rara costumbre de intentar responder a lo que me preguntan. Y me han preguntado en este caso si el cambio es una amenaza o es una oportunidad. Bueno, pues ya les adelanto que intuyo que la respuesta no es binaria. Yo creo que todo depende de a quién se enfrenta el cambio, quién se enfrenta el cambio, con qué actitud, en qué circunstancias, etc. Lo que sí estoy segura es que el cambio es la única constante en el desarrollo de la historia. Desde el mono hasta el homo sapiens, pues todo, todo ha sido cambio. Y que para algunos representó una oportunidad, para el hombre de Cormañón, y para otros, sin embargo, fue una amenaza como el Neandertal. Este fue un cambio lento, pero la velocidad de los cambios es ahora vertiginosa. Y vertiginoso es el salto que vamos a dar porque nos vamos del australopitecos a lo que me pasó a mí el pasado jueves, en que llegué tarde a una reunión en Málaga porque estaba la principal avenida de Málaga colapsada por una huelga de taxi. Y el taxi protestaba contra una aplicación, que seguro que algunos de ustedes conocen, contra el intrusismo de una aplicación que se llama Uber. Uber ofrece un servicio de taxi montado por particulares, en el que ofrece una red de vehículos y de conductores privados para el transporte urbano. Pero la verdad es que los precios de Uber son un 60 o un 70% de lo que cuesta un taxi. ¿Y quién tenía razón? ¿El taxista o Uber? Pues no lo sé. Lo que es cierto es que el taxi, para él, es algo muy duro porque paga una licencia cara, porque tiene un seguro con unas coberturas superiores. Es cierto que pasan exámenes de conducción más difíciles que los de un particular. Pero no sé si realmente podemos luchar contra esos avances. Los sectores económicos yo creo que no se van a librar de la disrupción tecnológica que se les viene encima. Podemos prohibir ahora Uber, pero estoy segura que surgirá un Uber o un Google que generará competencia, que generará avance y que servirá para mejorar el servicio del cliente. Otro ejemplo que me ha pasado también recientemente. Todos tenemos ejemplos en la cabeza, pero yo tengo un hijo estudiando fuera de España y cada vez que voy a verle me reserva una vivienda de particulares que cuando no están en las viviendas alquilan su vivienda particular a unos precios estupendos a través de una aplicación que se llama AirBnB. Esta aplicación está siendo un competidor enorme para el sector hotelero. Nació en el 2008 y ahora mismo vale más que toda la cadena Marriott Internacional. Y la verdad es que es una revolución en el turismo y en el alquiler sin intermediarios de habitáculos turísticos. Hay muchísimos ejemplos. Quien tengan hijos jóvenes conocerán el BlaBlaCar, que es lo mismo que Uber, pero para transportes interurbanos. Conocerán muchos otros. Bueno, o por qué no hablar. Todos recuerdan cuando mandábamos SMS. Los SMS hicieron que las telecomunicadoras empezaran a subir su facturación de forma abrupta y de repente todo se cayó porque apareció la mensajería gratuita, primero de Messenger y después de WhatsApp. El último ejemplo que les pongo, que para mí yo creo que es muy revolucionario y que va a ocupar portadas de los periódicos. Es una compañía que se llama Tesla. Seguro que les sonará a los que les gusten los coches, seguro. Porque es el primer fabricante que hay ahora mismo de coches eléctricos. Es líder en ventas en Estados Unidos con una berlina que ha sacado ahora muy buena, el modelo S. Bueno, pues Tesla está desarrollando un acumulador que es capaz de acumular energías renovables y permitir por primera vez, parece, desenchufar a los hogares de las redes tradicionales, desenchufarnos, no voy a decir ningún nombre, pero desenchufarnos de la electricidad. Se imaginan ese cambio, lo que supondría para el sector eléctrico, en el que, bueno, y para el Estado. Recuerden que la factura de la electricidad es el 50% electricidad y el otro 50% varios. Pues imagínense el cambio de paradigma que si esto se desarrolla va a significar para la industria eléctrica. Estos son ejemplos, todos tenemos en la cabeza muchísimos de estos ejemplos. ¿En los que nos tenemos que oponer a los cambios? Pues no lo sé. Las consecuencias de adaptarnos o no son enormes para los individuos, para las empresas, para las civilizaciones. Basta recordar la Rusia de los zares cuando se oponía a la revolución industrial, pues de aquellos vientos las siguientes tempestades. Bueno, todo esto la verdad es que es muy fácil de contar, la charla lo aguanta todo, pero ¿qué haces si eres hotelero y sale Airbnb? ¿Qué haces si has invertido tu patrimonio en 10 licencias de taxi y viene Uber? Pues a lo mejor yo soy la primera que me manifiesto, pero bueno, la verdad es que es complicado. En estos cambios tan rupturistas, pues hay víctimas, suele haber víctimas. Y yo creo que hay víctimas a corto, pero siempre hay evolución y mejora del servicio a largo. ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé. Lo que sí tengo claro es que yo creo que hay que pensar diferente, buscar soluciones diferentes. Si no se puede con ellos, únete a ellos. Si usan armas distintas, aprende de sus armas, aprende de la tecnología, aprende de nichos con menos regulación, aprende e invierte ni más de, etc. Yo creo que lo peor es resistirse al cambio, creo que debemos actuar como líderes dentro de nuestras organizaciones, eliminando también el miedo al cambio de nuestros equipos. Y sobre todo, yo creo que resurgir de nuestras cenizas, es decir, pensar en el servicio al cliente, trabajar con honradez, trabajar con buenos precios, etc. Se me ha olvidado pasar la presentación totalmente. Tampoco decía mucho. Hay víctimas en los cambios, pero también hay grandes historias de éxito. Luego va Carlos a presentar tres historias de éxito. Bodegas Protos, la más antigua de Rivera del Duero, que ha sabido yo creo que reinventarse y hacerse un magnífico hueco en el panorama internacional. Gullón, cuyo esfuerzo innovador también le ha hecho ser yo creo que un referente en el segmento de Galletas Salud. Y ProSol, bueno, pues con elevadísimos estándares de tecnología y servicio que también le han hecho ser una referencia en el sector. Estoy segura que estas tres empresas han pasado por ciclos, han pasado por cambios de paradigma, han pasado por momentos en que no se han opuesto a esos cambios, han investigado, desarrollado nuevas técnicas y han conseguido el éxito. Y permítanme ahora hablar de lo único de lo que realmente sé un poco, porque lo otro pues era vivencias personales. En este sentido una pequeñísima referencia al sector financiero, al sector bancario y específicamente a la entidad que represento, España Duero. Bueno, el sector financiero yo creo que es uno de los más afectados, quizá con el sector inmobiliario y el sector de la construcción, de la enorme crisis económica que ha vivido este país. Nos hemos enfrentado a toda clase de amenazas. Una caída importantísima del volumen de negocios, sobre todo en inversión crediticia. La economía estaba muy endeudada, muy apalancada y necesitaba bajar ese endeudamiento. Y eso lo hemos sufrido los bancos. Una tasa de demora a consecuencia del paro y de todo lo que todos ya sabemos muy elevada. Unos tipos de interés muy bajos. Piensen que el tipo de interés es el precio del dinero. Y los bancos manejan dinero. Y estamos jugando con una industria en la que la materia prima no vale nada y tampoco se percibe que valga nada. Es un cambio de paradigma muy importante. Una presión regulatoria sin precedentes. Hemos pasado de la ley del péndulo, en el que ahora tenemos un control y una presión impresionante. Y una necesidad continua de tecnología. Un cambio de hábitos también por parte de los consumidores. Yo resumiría en que estamos viviendo un cambio de paradigma total en tres aspectos. Y no me voy a meter con los clientes. Nunca como hasta ahora el valor percibido de nuestros servicios ha sido tan bajo. Es decir, el valor de custodiar dinero o el valor de que un cliente pueda sacar de una tarjeta cuando viaja efectivo en otra ciudad. O que pueda comprar acciones en la bolsa de París desde la oficina de Fuente Dorada. O que no tenga que ir a Iberdrola a pagar su recibo. Todo eso ahora, yo creo que el valor percibido de todo eso es casi inexistente. No estoy, insisto, criticando al cliente. Yo creo que cada uno tiene lo que siembra. Pero si no, constatando un hecho. Yo creo que los bancos tenemos que adaptar el modelo de negocio a esa nueva circunstancia. O cambiar y ser listos y saber cambiar esa percepción. Pero este es un cambio de paradigma muy importante. Por otra parte, antes lo comentaba, el segundo cambio para mí más importante es la liquidez. Como ustedes saben, Mario Draghi nos tiene a todo el sistema inundados de liquidez. Te podemos pedir casi gratuitamente la liquidez que queramos al Banco Central Europeo. Y eso hace que el precio del dinero sea casi nulo. Pero ¿qué nos pasa? Que tenemos liquidez, pero nos faltan oportunidades de invertirlo con seguridad y con rentabilidad. Entonces, eso también es un cambio de paradigma importantísimo en nuestra industria. Y por último, yo creo que esto es una obviedad, el cambio en la forma de distribución. El cambio en el que los jóvenes se acercan a las entidades bancarias. Es una distribución cada vez más tecnológica y cada vez menos presencial. Bueno, y por último, ya para acabar, ¿qué hacemos en España Duero ante este cambio de paradigma? Bueno, pues en primer lugar, lo que hemos hecho ha sido reforzar nuestra solvencia con la entrada de un accionista de primer nivel, como es Unicaja, que además de capitalizarnos, lo que nos está permitiendo es generar sinergias gracias a las economías de escala y a la integración. Y por tanto, reducir costes, que es un poco lo primero que debe hacer una empresa cuando se encuentra con un nuevo contexto económico. En segundo lugar, y desgraciadamente, pero necesario, adaptar nuestra red de oficinas. La hemos reducido, necesitamos menos oficinas, pero oficinas más grandes, con más personal y mejor formado. Esa tarea ya la hemos hecho, era necesaria y nos hemos adaptado al nuevo contexto económico, que eso era necesario. Tercero, ¿qué estamos haciendo? Pues cambiar todo nuestro sistema informático. Lo estamos ahora ultimando y nos vamos a una tecnología mucho más sólida, más eficiente, un sistema unificado y que va a generar, desde luego, mejor servicio al cliente. Y por último, parece fácil, pero centrarnos en lo que sabemos hacer. Centrarnos en Castilla y León, centrarnos en financiar empresas, dejar atrás aquellos negocios que eran periféricos y que nos estaban arrastrando y dispersar nuestra atención y centrarnos en lo que sabemos hacer. Por último, y esto sí que es lo último, quizá lo menos gramuroso, pero también muy efectivo, pues ¿qué estamos haciendo? Trabajar durísimo, trabajar con toda la honradez que somos capaces nosotros y los 3.000 empleados de la entidad, con transparencia, con responsabilidad al cliente, asesorarles correctamente, igualar nuestras tarifas, ser competitivos en precios, proceso que estamos ya concluyendo, y desde luego procurar la agilidad para responder a nuestros clientes que ahora también, en este mundo tan cambiante, están exigiendo otros tiempos de respuesta. Por mi parte, nada más. No sé cómo... Ya está. Muy bien. Muchas gracias por tus palabras, María Luisa. Si hablaré de los medios de comunicación, lo que hemos sufrido también, la erupción de las nuevas tecnologías. Bueno, y en ello estamos, todavía la estamos dando una vuelta a los nuevos tiempos. Bueno, a continuación, contamos con la presencia de Rocío Herbella, consejera delegada de ProSol, de Carlos Villar, director general de Bodegas Protos, y Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Gullón, quienes nos explicarán el exitoso modelo de negocio de sus empresas. Pero antes, Carlos Ranera, director general de Banca Comercial de Caja España, Duero, nos aportará algunos datos sobre estas empresas. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a Castilla y a León Económica por la invitación, Alberto, Luisa, y además enhorabuena porque el aforo está completo. Y muchas gracias a todos los asistentes también. Yo, con esto que acaba de contar María Luisa y con la lectura de la oportunidad, al hilo de estas frases, bueno, pues creo que estamos aquí representando a tres empresas que han visto la oportunidad donde otros vemos bultos, y que tienen una capacidad de leer la oportunidad en mercados súper competitivos, donde hay algunos jugadores que son multinacionales y con una potencia enorme, y sin embargo vosotros habéis sido capaces en los tres casos de buscar vuestro nicho, internacionalizaros, crecer, ganar cuota, y creo que esto es algo que tenemos que presumir mucho en Castilla y León. En el caso de ProSol, bueno, pues Rocío lleva desde los 29 años en este proyecto, hoy es la consejera delegada de ProSol, y además yo creo que la podemos definir más que como empresaria, como emprendedora, que es la mentalidad que yo creo que os une a los tres, es vicepresidenta de Internacionalización y Más de Información de la FIAP, de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, y miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios. La verdad es que para haberlo resumido no está mal. Yo aquí, y no voy a ser de periodista porque no lo soy, y además lo haría fatal seguro, yo simplemente como entrada, a mí me llama mucho la atención cuáles son las claves para encontrar un hueco en un mercado tan maduro, tan competitivo y con jugadores tan fuertes, y luego una curiosidad, ¿cómo es vuestra relación con Mercadona, con Interproveedores? O sea que son dos preguntas. Sí, fáciles. Vale, pues la primera, a mí me gusta mucho Luis Rojas Marcos, me habréis oído más veces, que dice que cómo se sale del fracaso, cómo se enfrenta uno al fracaso, y yo esto me lo grabé en la mente, ¿no? Y es, lo primero tienes que tener una voluntad de hierro, una voluntad de hierro para hacer las cosas, y no solo tú, sino una serie de personas, ¿no? Que este es el segundo componente, tener un grupo, un equipo de trabajo que te apoye, un entorno, familia, amigos, equipos, que tengan el objetivo común. Otro aspecto son objetivos muy concretos, muy concretos, y luego pues una visión positiva de las cosas, ¿no? Entonces yo intento, muchas veces, que esto a veces no es fácil, pues mantenerlo, y yo creo que si tuviera que ordenar por orden estos aspectos, diría que el tener gente al lado con talento y la determinación son los factores que creo que determinaron el que naciera nuestra empresa con tres personas y luego se unieran a nosotros, como luego veréis, hasta 81 socios, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda, bueno, nosotros nacimos internacionales en el 98. Todos los kilos que producíamos los vendíamos fuera, porque no queríamos contaminar el mercado nacional, ¿no? Digamos que el mercado nacional no tenía capacidad para absorber producción no buena y había otros mercados que sí que compraban la producción primera. Pues vamos a hablar de Rusia, por ejemplo, o Inglaterra, que están más habituados a comprar otros productos, ¿no? Entonces nosotros nacimos con vocación internacional, porque comprábamos todo externamente, el café no se produce aquí, vendíamos todo externamente y, bueno, pues lo único que no hacíamos era hablar inglés entre nosotros, ¿no? Pero quiero decir que todos nuestros, al final, salvo la parte de servicios, aquí vos, casi todo teníamos que utilizar en inglés. Por lo tanto, Mercadona entra con nosotros en el 2001, somos interproveedores y ahora mismo es un 50% lo que vendemos en España y en 20 países vendemos el resto 50%. Mercadona es un socio para nosotros y hablo de socio porque yo considero a los clientes como socio, como luego os comentaré, como consideramos la innovación, ¿no? Una relación abierta en la que entran jugadores que son los mayores especialistas. Da igual quiénes sean. Si el mejor especialista en España es Mercadona en la venta, quiero jugar con Mercadona. Si el mejor especialista en un centro tecnológico para una misión concreta es X o H, pues quiero jugar con ese jugador, ¿no? Entonces, tenemos la grandísima suerte de ser interproveedores, tener proyectos comunes, compartir un montón de ideas y sobre todo tener planes a medio plazo que nos permiten hacer inversiones y ganar por ambas partes. Muy bien. Continuamos con Carlos. Carlos Villar es el director general de Protos, una bodega de la Ribera del Duero que vende la bonita cantidad de 6 millones de botellas al año, absolutamente internacionalizada, con una potencia de marca importante. Él es cuarta generación de bodegueros de la bodega Frutos Villar y la bodega Santa Eulalia y desde noviembre del 2009 director general de Protos. Además de ser el anfitrión hoy porque es el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, así que pagarás por lo menos el agua. Que solo hay cuatro botellas. Bueno, habéis sido capaces de crear una marca de calidad reconocida y prestigiosa. Yo creo que podéis relatar los varios cambios que ha habido saltos en estos últimos años en Protos, ¿no? Sí, bueno, luego en la presentación lo haremos de una manera más detallada, pero es cierto que la vida de Protos llevamos ya 88 años y en estos 88 años hemos hecho muchas cosas bien más que mal, evidentemente, por eso estamos donde estamos. Creo que Protos ha sabido aprovechar bien los momentos y ha aguantado muy bien los malos y sobre todo creo que lo que ha hecho que Protos sea hoy en día lo que es ha sido los inicios. El inicio de las 11 personas fundadoras, lo hicieron ya con una visión innovadora para aquel tiempo, estamos hablando de hace casi 600 años, una visión claramente marquista y una estrategia que quería diferenciarse de una manera sostenible apostando por marca y reconocimiento. Y esta visión, esta estrategia clara, a lo largo de generaciones de la propia bodega, de los accionistas y de los equipos que hemos ido trabajando, pues hemos seguido manteniéndola, evidentemente adaptándonos a los mercados y adaptándonos a los clientes, pero hemos seguido manteniéndola. Yo creo que la clave del éxito es realmente esta, que la estrategia ha estado bien planificada en el minuto uno y que durante 88 años no nos hemos desviado demasiado de la misma. Yo creo que ese es el gran secreto del éxito. Somos realmente nuestra ventaja competitiva sostenible, que somos una marca de confianza para nuestros clientes. Y la tercera persona que nos acompaña, Juan Miguel Martínez Gabaldón, Gabaldón para los amigos, que es como te conoce todo el mundo, que es el director general de Bullón y que forma con María Teresa, yo creo que el tándem perfecto y que durante estos años han conseguido exportar el 35% de su producción. Yo aquí contaré una anécdota que me pasó esta Navidad y me perdonan la experiencia personal, que en una carretera que hay entre Nepal, entre Kathmandú y Pokhara, que son algo menos de 200 kilómetros, tardan seis horas en hacer, paró el autobús en un chamizo, en un tendejón que había ahí en la carretera, donde solo vendían tres productos. Uno era galletas Leys, otro era Coca-Cola y la tercera era galletas de Bullón. Le hice una foto que he quedado en mandársela, porque realmente esto de la internacionalización está muy bien cuando lo cuentas, pero cuando vas allí y ves galletas de Bullón en mitad de ninguna parte, pues llama mucho la atención. Así que si nos cuentas un poco tu experiencia en Bullón. Sí, bueno, la verdad, después hay una, ¿no?, en la ponencia ya intentaré explicar lo que pueda. Habría que explicar muchísimas cosas, puesto que son muchos años. Hemos pasado por todas las etapas, venimos de una empresa muy pobre, muy pobre, muy pequeñita. Ahora prácticamente somos los que más galletas fabricamos en toda España, tenemos la planta más grande del mundo en producción de galletas y por lo tanto hay anécdotas de todo. Pero yo creo que lo más importante es la figura de María Teresa, es una mujer increíble, es una empresaria nata. Yo también creo, o por lo menos lo intento, pero hemos hecho un buen tándem, como ha dicho, y prácticamente somos galletas rodantes. Si nos cortara ahí 50 veces un magnético de eso, encontraría galletas, no encontraría, en fin, los órganos internos. Y esa ilusión por hacer un gran centro fabrica en Castellano, en Aguilar, es una ilusión tremenda que está dentro de nosotros. Luchamos con un tesón tremendo, no tenemos absolutamente nada más en la vida que esto y nos encanta. Y eso se va traduciendo en tomas de situaciones concretas que pueden perjudicar a la empresa. Para nosotros no es ningún problema porque siempre encontramos soluciones que hacen que los intereses de la empresa prevalezcan siempre, por encima de todo, y siempre con un horizonte, que es crecer. Yo no concibo ninguna industria, desde luego la nuestra, por supuesto que no, si no es con el objetivo de crecer. La empresa, has de dedicar tu vida para encontrar los caminos para que la empresa pueda crecer. El día que pierdes eso, para mí ya no es ser empresario, ya es otra cosa, hay que vivir la vida, que hay que vivirla de muchas maneras, pero bueno, yo diría que ese es el secreto, esa es nuestra ilusión y eso nos da fuerzas pues para hasta ahora, obviamente, pues sí, la empresa va creciendo, que es lo que queremos. Pues bienvenidos a los tres. Y si os parece, pues empezamos con las presentaciones que habéis preparado, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias a España, a Tuero, y gracias a Castilla-León Económica por invitarme a compartir con vosotros pues también mis, pues en cierta medida también mis momentos de decisión, ¿no? Y también, bueno, pues está aquí parte del equipo, se lo agradezco mucho porque me da muchísima energía y muchísima fuerza para poderlo compartir con vosotros. Entonces, empezamos, esas dos personas que veis ahí son muy atractivas, a todos nos parecen muy atractivas, ¿no? Creo que no hay nadie que no diga que son de las personas que si salen, si pones un ranking de 10, saldrían de las más atractivas del mundo. Entonces, ¿por qué las pongo? Pues porque, no porque nosotros nos veamos ni como uno ni como otro, pero sí porque parece que les ha resultado fácil en la vida y no les ha resultado fácil, ¿no? Y da igual que seas persona, que seas empresa, porque yo creo que hay momentos en la vida en los que tienes que tomar decisiones y yo creo que les unen una serie de atributos, hablábamos antes de la determinación, para mí es fundamental y también la superación, porque yo no sé si sabéis que George Clooney sufrió una parálisis cuando era un adolescente y se le caía un ojo y la boca y estuvo un año así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que son las personas que superan enfermedades como Rojas Marcos transmite, yo creo que tienen una posición de fuerza y tienen una capacidad de enfrentarse a la vida con más valor, ¿no? Y más coraje. Entonces, bueno, pues también el caso de Scarlett, pues digamos, que siempre nacieron guapos los dos, pero le decían que era muy baja porque miden unos 60, que era demasiado sexy para rechar, no le admitían en determinados papeles, ¿no? Y bueno, han tenido que luchar mucho y yo creo que son dos iconos que hoy no solo son grandes actores, sino que también se dedican a responsabilidad social, a determinados proyectos y bueno, pues yo creo que son son iconos de líneas de pensamiento, ¿no? Entonces, por presentarme un poco más, vendemos 12 millones de tazas cada día, nos gusta decir que damos los buenos días cada día, de esos 12 millones, pues algunos son de desayuno, y luego, pues trabajamos en cuatro familias, cuatro familias que están ahí, pues café soluble es el café que usamos con cuchara y mezclamos con leche, cápsulas, bebidas de café que son capuchinos, mezclas con leche y luego cereales solubles con clientes como Santiberi y Novartis que nos piden productos muy específicos, tienen poca venta, pero tienen que ser unos productos con unas dosis muy específicas y que nos dan posibilidad de seguir mirando hacia la parte de alimentos sanos y a una parte, a un segmento nutricional importante, ¿no? Entonces, ¿cómo veo yo a mí me ha gustado mucho lo que decía María Luisa, porque es verdad, o sea, pero yo me voy a mojar un poco más, el mundo va a una velocidad vertiginosa y nosotros hemos sufrido dos precipicios que no nos hemos caído, pero dos vértigos muy pronunciados y no me voy a centrar tanto en la parte de arriba sino en la parte de abajo, he dicho dos, son tres, porque en el, después de constituir la empresa en el 98 con 81 socios, tuvimos que volverles a pedir dinero a los dos años porque no cumplimos los plazos y tuvimos que pedirles dinero otra vez, habían puesto 600 millones de pesetas entonces y les tuvimos que pedir más dinero porque no cumplíamos con toda la inversión establecida, eran amigos, eran personas del entorno y sí que os puedo decir que eso fue un momento también de duro para la compañía, pero ese fue más personalmente, luego en el 2008 tuvimos otra visión que era no crecíamos en ventas, estábamos con todos los indicadores planos, se nos acomplejaba el proceso, estábamos en los niveles de 100 y alguna persona y tuvimos que tomar decisiones de inversión en procesos, decidimos invertir en SAP, invertir en sistemas y eso fue también otro cambio porque fue un cambio cultural tremendo, el cambio cultural es el más difícil de gestionar y yo creo que la velocidad que nos pide el mercado es la que es, no podemos pararla, o sea, no podemos frenar y decir, espera un momento que voy a, necesito unos días más y voy a, unos años más porque de eso hablamos para inversiones y hablamos de puesta en marcha para adaptarme a la nueva situación y el último que ha sido tremendamente duro ha sido en el 2010 cuando nosotros somos cinco empresas en el sector una de ellas entra en concurso y entra en un concurso pues ya sabemos cómo funcionan los concursos en este país y entra en un concurso en el que tiene una reducción de costes con respecto a nosotros de en torno a un 8, un 10%, baja los precios del mercado y nosotros en ese momento lo que hacemos es tomar la decisión de invertir en el negocio de cápsulas que en ese momento estaba emergiendo sobre todo en otros países y tomamos la decisión no teníamos ni idea de hacer una cápsula pero dijimos hay que hacer cápsulas sí o sí y eso fue una aventura para el equipo os lo puedo decir hay muchos de ellos como digo que están aquí algunos se incorporaron en ese momento eso no lo agradeceré nunca lo suficiente porque fue un esfuerzo sobrehumano y fue muy bien reconocido por el premio de innovación y yo creo que ha sido un detalle muy bueno que además ha corroborado que el éxito continúa porque este año estamos creciendo un 80% con ese producto ese producto ahora ocupa una cuarta parte de nuestro negocio nosotros tomamos decisiones de invertir 8 millones de euros arrastrar un equipo que estaba acostumbrado a una industria pesada 3 kilómetros de tubería para hacer un gramo de soluble desde que metes el café es decir vamos a ir al tostado que es glamuroso que es cluni y nosotros que no estábamos acostumbrados a esto ¿cómo íbamos a saltar a ese negocio? ¿qué es lo que íbamos a hacer? bueno pues determinación determinación y equipo es lo que os comentaba antes bueno parte de este trabajo que veis aquí es lo que hemos estado haciendo este año este año ha sido después del lanzamiento de cápsulas estamos muy focalizados en este año en ordenar todo porque se nos está yendo también empezamos a notar otra vez que el crecimiento en la compañía es fuerte y tenemos que saber digerirlo y empezamos a notar pues el año pasado había muchísimo estrés en la estructura yo me di cuenta cuando preguntaba a la gente ¿cuándo has cogido vacaciones? me miraban con cara atónita y me decían yo no tengo vacación y me decían no puede ser lo estamos haciendo muy mal y esto no puede ser así yo creo que este año hemos conseguido ya tener vacaciones porque el año pasado fue de desastre de desastre de verdad de la gestión que llevamos porque no teníamos capacidad de gestionar los proyectos con la rutina teníamos estábamos saturadas sobre todo muchas personas del equipo y entonces este año lo que decidimos es vamos a dedicarnos a ordenar tuvimos unas jornadas que dijimos ¿qué vamos a hacer el próximo año? ordenar ¿y cómo lo vamos a hacer? nos fuimos dos días a Portugal el equipo del comité de dirección y estuvimos pensando cómo íbamos a ordenar la compañía yo creo que este año de uno a diez podemos ponernos un siete aunque todavía nosotros somos más duros internamente y si les preguntara a ellos que están ahí dirían un cinco porque somos nos flagelamos nos hemos hecho muchísimas cosas entre ellas ordenar la misión que es la misma queremos ser la mejor alternativa de nuestros clientes nosotros hacemos todo marca de terceros queremos ser su mejor alternativa si no no nos van a dar su marca no nos la van a dar porque va a haber otros que lo hagan mejor y luego la visión pues la desglosamos en seis bloques que luego entraré más más en en materia con esto nuestro modelo al final esta es la versión 4 la versión 4 es la misma lo que pasa es que vamos ordenando los componentes pero siempre son los mismos son cinco componentes que son el cliente el trabajador los proveedores la sociedad hacia el capital y queremos que ese tiene que ser el bloque que tengamos que cuidar con todas nuestras actividades que es lo que no habíamos hecho y por qué lanzamos la versión 4 y por qué lo ordenamos este año porque no teníamos el organigrama alineado a esa estructura lo decíamos nos lo creíamos pero no la teníamos alineada que quiere decir cuando ponemos núcleo negación quiere decir que lo que hemos dicho es cuál es la parte clave de la operación clave para que la operativa no decaiga y que tengamos competitividad en lo que es la parte del margen bruto bueno pues está claro compras y ventas entonces compras transformación y ventas es núcleo ¿qué es lo que hemos hecho? pues reuniones periódicas para juntarnos ese núcleo y tener un procedimiento esto puede parecer algo que sea muy muy básico pero para nosotros ha sido relevante el juntar el organigrama de la empresa con la estructura de nuestro modelo esto ha sido un cambio de este año y luego pues todo lo que es la estructura soporte para que nos dé soporte y podamos aportar valor añadido el modelo no voy a entrar aquí porque al final lo que es más relevante de esto es la pirámide que hay abajo que es SCC que es seguridad calidad coste no podemos tomar una decisión en la compañía sin tener en cuenta estas variables y por ese orden seguridad calidad y coste y ahí hay dos bloques la operación diaria y la gestión por proyectos en la otra parte esto es lo que no sabíamos antes lo hacíamos pero con un estrés con un decimos que estamos en el ciclo beta ahora hablamos del ciclo beta que tengamos cuidado que si es beta más nos vamos a situaciones de estrés sabéis que las ondas beta son las que tenemos en el estado de vigilia y son las que nos permiten estar atentos bueno pues este tipo de proyectos compaginados con la estructura ordinaria pues lo que hacen es que tienes que estar mucho más atento si no lo tienes pues no generas innovación nosotros innovábamos sí innovábamos pero sobre todo mucho en productos mucho en procesos pero ya todo forzado ahora lo que estamos haciendo es ordenar y seguimos ordenando esto y vamos a seguir ordenando esto porque lo que nos hemos dado cuenta y os voy a contar una anécdota es que no habíamos visto pues proyectos que son esenciales por ejemplo yo iba por la fábrica y veía a la gente que no tenía la ropa del todo limpia y un día cogía un supervisor y le dije Oscar ven un momento ¿qué os pasa con la ropa? y me dijo eso digo yo ¿qué os pasa a vosotros con la ropa? y le dije ¿qué me estás preguntando? y le dije sí mía estoy harto te voy a enseñar sacó la camiseta del pantalón un rato dice esto no me lo pongo yo en mi casa nunca digo pues esto lo vamos a arreglar les pedí ayuda a los miembros del equipo y lo que hicieron fue decir bueno pues asumimos el rol de llevar el proyecto porque esto que parece una bobada no lo es tanta porque nosotros habíamos decidido invertir en una lavadora para hacer el trabajo interno ¿no? hacerla como somos una industria agroalimentaria tener el control de lo que lavábamos que se ponían ¿qué pasaba? pues que las personas que hacen todo este proceso no son expertos no es una industria son personas contratadas por nosotros que lo hacen con toda su buena intención pero a lo mejor echan el oxígeno activo y se comen las camisetas el oxígeno activo ¿no? entonces la gente tenía ya manchas y por más que dábamos ropa no cubríamos esa necesidad entonces esa conversación pues para mí fue absolutamente ilustrativa de lo que estábamos haciendo mal estábamos tan centrados en los proyectos de producto y en la parte operativa que no veíamos este tipo de proyectos que son transversales y de mucho impacto en la estructura los ejes estratégicos que habíamos identificado y que están en la visión son estos ¿qué quiere decir que tengamos estos seis? pues que no podemos hacer nada en contra de ellos y esto también es un trabajo este año podemos hacer algo que no afecte a uno de ellos pero no nada que afecte algo en contra de ellos por ejemplo cosa que hacíamos mal también a veces vendemos en 20 países alguno de ellos antes vendíamos en 28 a lo mejor ¿no? alguno de ellos no ganábamos dinero pero es que el problema no es que no ganábamos dinero es que no lo íbamos a ganar nunca solo estaba para poner una banderita en el país entonces cuando haces el análisis y dices pero bueno esto ¿qué planes hay a futuro? ¿qué es lo que vamos a hacer? por ejemplo Japón no teníamos capacidad para abastecer Japón no la teníamos porque no teníamos los lotes eficientes no teníamos sí la calidad pero no teníamos la competitividad porque teníamos operadores intermedios que atacaban ese mercado entonces con todo esto nos ha permitido que también es un trabajo de este año que hemos hecho de orden pues orientar mucho mejor todas las actividades de la empresa y otra cosa que hicimos fue juntarnos primero en el comité de dirección y trabajar sobre los valores de compañía que eran hasta ese momento EFI eficiencia flexibilidad e innovación y nos dimos cuenta de que nos faltaban las personas y las personas son fundamentales el equipo es fundamental para mí nosotros nacimos como equipo somos un equipo y somos un talento agregado que hace un talento único que aparenta ojalá pudiéramos aparentar un George Clooney mañana ojalá podamos aparentar una Scarlett mañana ojalá podamos cualquiera que haya tenido éxito porque lo que queremos es ser la mejor alternativa para nuestros clientes entonces incluimos la L de liderado y la E la mutamos a excelencia en vez de eficiencia lo que hicimos fue un viraje entonces voy a voy a pasar rápidamente por cada una para que veáis en qué se concreta en la organización todo el trabajo que estamos haciendo este año que ya no es solo el comité de dirección sino que están también los los miembros de los líderes de grupos de partidas de presupuesto o líderes de personas que también están dentro de nuestro equipo en la L que es liderazgo nosotros decimos global lead thinking en inglés pero es liderazgo al final liderazgo nosotros lo que hemos dicho este año es trasladar esos valores en los que hemos trabajado en competencias todo el que trabaja en nuestra casa ahora lo que va a hacer es ser medido por seis competencias yo también me voy a auto evaluar y me van a evaluar los miembros del comité de dirección ¿por qué? porque son las básicas que nos permiten cumplir los valores de la compañía y llevar a cabo la misión sin ellas no podemos si no las tenemos no podemos entonces se ha hecho un trabajo y se ha hecho un modelo ad hoc de la compañía es el modelo pro sol es el modelo pro sol no hay un modelo que sea igual porque se ha hecho liderado por el equipo de la compañía y lo que se hace es eso identificar seis competencias comunes y dos competencias específicas por puesto y luego otra cosa que hemos abordado también que esto fue ya el año pasado pero que cubre este año es la parte del convenio colectivo que la hemos proyectado a tres años y también nos dimos cuenta de que pagábamos muy mal porque la gente que estaba en la base y hemos crecido en casi 70 personas en los dos últimos años la gente que estaba en nivel de línea cobraba el salario mínimo interprofesional y decidimos que no había un sueldo por debajo de mil euros eso fueron 700 mil euros de impacto en la cuenta de resultados pero es que lo hacíamos mal lo hacíamos mal antes y entonces pues son cosas que vas viendo y que nos vamos dando cuenta como otras que estamos viendo ahora y que tenemos que recolocar entonces bueno ahora somos un equipo de 245 profesionales en innovación competitiva pongo ahí PMO que es la oficina de proyectos que es lo que nos permite priorizar proyectos y organizarlos y eso nosotros innovación competitiva decimos que es cuando creas algo nuevo y es útil y no lo crean solo las personas que están en I más D esto es algo tenemos una vigilancia tecnológica y de mercado que lo que hacemos y luego también de la calle nos llegan ideas y hay veces que escucho hay gente que trabaja en nuestro equipo que escucha una idea la integra la desarrolla y si es viable pues la gestionamos entonces dos proyectos solo voy a hablar desde el de arriba porque creo que voy un poco justa de tiempo el XL que lo llamamos nosotros cuando lanzamos las cápsulas decidimos sacar cuatro variedades rompiendo la tendencia del mercado porque la tendencia del mercado muchos seréis consumidores de Nespresso y es delicato ristreto elegante nosotros dijimos no vamos a suave fuerte extra fuerte y descafeinado fue una apuesta pero enseguida el consumidor nos lo agradeció y nos lo agradeció comprándolo y diciendo oye que bien que me lo ponéis fácil vengo fuerte vengo extra fuerte tanto fue así que Marcilla nos copió Marcilla un líder de mercado y ahí lo pongo porque nos copió como nos había copiado pues dijimos bueno vamos a hacer otro cambio vamos a hacer el formato de 20 unidades y tuvimos que cambiar las máquinas aparcar las máquinas que habíamos comprado y comprar otras y compramos las otras máquinas hicimos las cápsulas de 20 y hemos estado año y medio hasta que Marcilla ha sacado las cápsulas de 20 por lo tanto a esto llamamos innovación competitiva cuando sabemos leer al mercado sabemos lo que quiere el consumidor y nos adelantamos porque ahí es donde está nuestro gran valor y esto lo hacemos porque como os digo el equipo trae un montón de ideas y además cuando sacamos una idea que creemos en ella nos subimos a todos a ese carro nos subimos todos a ese carro y decimos con determinación vamos a por ello que eso es algo que yo agradezco muchísimo eso nos ha llevado como veis teniendo menos referencias porque tenemos 4 frente a 7 con Marcilla pues que vendamos un 80% de lo que se vende en Mercadona en cápsulas como os decía el crecimiento está en esas cotas también este año la innovación la flexibilidad proactiva que es la anticipación la entendemos pues metiendo a expertos expertos que nos ayuden a ese núcleo que hemos hablado antes y no creemos tener nosotros los talentos y todas las competencias que necesitamos para abordar esos proyectos aquí es donde entran también los clientes a veces muchas veces nos sentamos en una mesa y a mí me gusta mucho ver que en la mesa a lo mejor hay 6 6 empresas distintas y estamos mezclados clientes proveedores expertos de universidad y estamos sentados hablando de un tema o expertos legales hablando de un tema esto es la forma de trabajar nuestra y esa es la que queremos ahora procedimentar también porque todo esto que os cuento nos falta procedimentarlo porque nos ha dado dolores de cabeza nos ha dado dolores de cabeza porque venía gente nueva en la organización que se ha doblado lo que es la parte de gestión porque pensad que nosotros fundamos la empresa 3 y hacíamos de todo comprábamos vendíamos cuando hemos ido ampliando la estructura pues venía a lo mejor pues alguien de una multinacional que quería implementar sus novedades y nos volvía locos porque metía su modelo no teníamos las competencias no teníamos la cultura entonces lo hacía muy bien pero no lo digeríamos entonces lo que nos generaba era un estrés en la estructura muy importante y bueno pues lo que hacemos es abordar así también proyectos para anticiparnos y poder ir a los mercados como queremos y luego en excelencia pues lo más relevante de aquí es ese mapa de talento que lo hemos hecho este año también en el plan de mejoras solo salían seis personas y de esas seis personas pues había dos opciones uno pues que se subieran al carro de ProSol o dos que le subiéramos nosotros nosotros hablamos con ellos pues ha habido gente que ha tenido lamentablemente que abandonan el proyecto y hay otra gente que está ahí y se ha subido al carro y además está portando y arrimando el hombro y remando más fuerte que nunca y bueno para acabar ya ¿qué es lo que queremos? y volviendo a Scarlett y a George Clooney bueno pues lo que queremos es que a través de las competencias con ese equipo que tenemos que es un talento agregado tremendo y yo insisto que no me cansaré en agradecer lo suficiente todo el esfuerzo que se pone día a día y esa determinación que se pone con esas competencias ejercitadas alcanzar y ejercitar los valores de la compañía para conseguir llegar a la misión que tenemos establecida que es la mejor ser la mejor alternativa para nuestros clientes yo no sé si llegaremos a ser Clooney o Scarlett pero yo estoy convencida de que vamos a ser un gran una gran alternativa para nuestros clientes que es lo que dice la misión no dice ser líder sino la mejor alternativa la mejor indiscutiblemente la mejor para nuestros clientes muchas gracias aplausos 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 vale bueno buenas tardes a todos Alberto, Luisa de Castellana Económica, Eduardo, María Luisa, Carlos de Caja España Duero muchas gracias por invitarme a esta jornada gracias a todos vosotros también, empresarios, ejecutivos, amigos sé que el tiempo es oro y más en estos días entonces que vengáis aquí a escucharnos un par de horas pues también se agradece como no y bueno cuando me llamó Alberto y me comentó cuál era la pregunta qué podemos aprender del modelo de negocio de Protos y de estas compañías de primeras se me antoja un poco como mínimo ambicioso ambicioso porque sí que es cierto que somos compañías de éxito como muchas de las que estáis aquí pero sí que es cierto que cada una tenemos nuestra historia cada una venimos de un sector en un momento determinado somos empresas distintas, tenemos recursos a veces distintos objetivos distintos y por lo tanto las recetas que nos han servido a nosotros no siempre tienen por qué servir a los demás pero bueno sí que espero que entre lo que digamos los tres pues quede algo en claro para vosotros voy a hacer una cronología porque creo que ha habido hitos muy importantes en la historia de Protos que han marcado el éxito que tiene actualmente no os asustéis porque la primera parte es 50 años seguidos es una diapositiva, luego no vamos a hacerlo año a año pero bueno sí que en 1927 fue quizás el hito más importante se creó la bodega se creó con 11 viticultores pero que realmente no eran 11 viticultores eran 11 visionarios tenían cada uno pues sus profesiones liberales eran gente formada y hace 88 años pues crearon Protos con una estrategia muy clara enfocada a la calidad y muy marquista debo decir que en Rivera Duero hace 88 años lo que se comercializaba eran claretes a granel quisieron hacer un tinto quisieron hacer un tinto de calidad un tinto criado en barrica un tinto embotellado un tinto con marca quisieron presentarlo a premios y esto hoy parece una obviedad para cualquier bodega que se ponga nueva pero hace 88 años os aseguro que era una innovación total y entonces ellos tenían claro sin escribir un papel que su ventaja sostenible tenía que ser la marca por encima de todo y aquí se ve en la primera etiqueta en la etiqueta de 1927 vemos todo lo que acabo de comentar vemos que Rivera Duero que por entonces no existía como tal dense cuenta que la deo Rivera Duero es de 50 años más tarde pues ya Rivera Duero registraron la marca con clara visión de futuro ven una medalla esto es una medalla de una exhibición internacional pero que fue en Barcelona pero una exposición universal que se presentaba en Minos todo el mundo del año 1929 que presentaron cosechas del 27 y del 28 ven que viene la palabra ya protos protos es un sufijo que del griego significa primero prototipo el primero de una serie ya claramente orientado a marca y ven el que registra el embotellador número 42 cualquier bebida que se embotellara tiene que llevar un registro embotellador que es correlativo si somos el 42 a 88 años posiblemente muchas han desaparecido seremos ya de los pocos 10 que quedamos embotellando lo que embotellamos hace 88 años pero bueno aquí queda patente que claramente su visión y su estrategia estaba marcada iba a ser de marca esto fue lo único bueno de aquellos años porque los siguientes 50 años fueron años de penurias para los socios de la bodega en el fondo fueron años muy difíciles no había como ahora un gran interés en comprar vinos de alta calidad marquistas vino luego la guerra civil evidentemente todo se realizó vino la posguerra no había dinero para comprar vinos marquistas se arrancaban los viñedos porque aquello no daba dinero y aquellos socios de entonces de la bodega pues fueron capaces de sobre todo de aguantar aguantar, cobrar tarde sus uvas aguantar y no cobrarlas pero sobre todo aguantar a que vinieran tiempos mejores bien que pasó pues que llegaron los tiempos mejores la década las dos décadas la década de los 80 y la década de los 90 yo las he definido como el boom de la Riviera Duero que fue más a finales de los 80 en el año 82 parece que tiene sentido que es una zona prestigiosa y se unen muy poquitas bodegas para hacer lo que conocemos como el consejo regulador y ahí con una clara visión Protos cede el uso de su marca registrada a toda la zona para que se pudiera llamar así pues bien a finales de los 80 pues como digo viene el boom de la Riviera Duero y hay una oportunidad clara de crecimiento entonces Protos necesita crecer y adquiere una bodega nueva en Anguís a 30 kilómetros aproximadamente de Peñafiel al este en la provincia de Burgos y lo hace aquí simplemente porque la mayor parte de viñedo viejo y mejor de la Riviera Duero estaba en esta zona y por lo tanto cuanto más cerca estemos de la materia prima buena pues mejor que mejor pero había un problema había un problema y el problema es que éramos una cooperativa una cooperativa con unos estatutos que no nos permitían comprar uva que no fuera de los socios luego por lo tanto ya no podíamos crecer Rivera Duero iba a crecer y nosotros no entonces se juntaron los socios y era una decisión traumática evidentemente se juntaron los socios y decidieron que no podía ser y crearon una sociedad anónima paralela que podía comprar uva elaborar y comercializar esto fue en el año 1990 bien en el 95 se dieron cuenta que eso debía ser su futuro ser una empresa normal al uso y en el 95 con la nueva ley de sociedades limitadas pasó la cooperativa a ser sociedad limitada y en el 2000 la sociedad limitada absorbía la cooperativa digo a la sociedad anónima porque no tenía sentido tener dos sociedades dos razones sociales es importante este cambio de razón social porque yo no me meto con las cooperativas evidentemente ni mucho menos pero es importante yo creo que por una razón clara primero porque si no no seríamos lo que somos hoy en día no hubiéramos podido crecer y para tener marca hace falta estar en muchos sitios y segundo porque se empezó a plantear la empresa de una manera profesional empresarialmente profesional de hecho hoy más del 50% de los accionistas de productos no tienen viñedo y lo que quieren es reinvertir sus beneficios que valgan más sus activos cobrar dividendos y que la empresa crezca fundamentalmente bien tras estos estas dos décadas de años muy buenos viene otra casi década de años casi hasta mejores del 2000 al 2008 la DEO empieza a crecer empieza a crecer en todo empieza a crecer en oferta en calidad en marcas y sobre todo empieza a haber mucha competencia interna en esta década solo del 1990 al 2010 pasamos de ser 35 guadegas a 260 por eso digo que no os metáis ninguno más que no hay nada que rascar ya en el tema de Rivera de Oero doblamos el número de hectáreas multiplicamos por 2,5 la producción y Proto evidentemente era líder del mercado y pasó de vender 2 millones de botellas a 4,3 aproximadamente en estos 10 años o sea que se aprovechó también del boom de la bonanza económica quizás son los años en los que todo se vende y todo se vende bien y encima como teníamos dinero para seguir invirtiendo pues seguíamos creciendo y vendiendo más bueno yo creo que aquí es un momento importante porque Proto los grandes cambios que ha hecho les ha hecho en los momentos que no eran necesarios y creo que uno de los grandes éxitos de Proto es esto cuando la gente te venía a comprar se pararon a pensar y dijeron bueno ahora es un momento dulce vamos a sentar las bases para cuando los momentos no sean tan dulces que les hemos vivido en el pasado y entonces dijeron primero vamos a invertir fuertemente en calidad ¿por qué? porque hay mucha competencia ya no somos 30 bodegas hay mucha gente y mucha gente haciéndolo bien o sea que o seguimos haciéndolo bien o seguimos invirtiendo en calidad o posiblemente la marca terminará cayendo y entonces había que diferenciarse y bueno pues se invirtió en I más de más I fundamentalmente pero se invirtió en caracterización de viñedos para saber donde estaban los de mejor calidad con los mejores terrenos se fueron a rendimientos muy pequeños el consejo permite 7000 kilos nosotros 5000 más concentración de la uva mejores vinos teóricamente se renovó todo el parque de las barricas mucha inversión centrada en calidad por un lado para competir segunda parte igual o más importante el tema comercial cuando todo iba bien muchas de las bodegas del liberaduro estaban sentadas a que vinieran a comprar a comprarles por otros en ese momento quizás también fue un poco antes desde el año 2000 se planteó cuál era su core business comercial a quién quería cuidar a quién quería dirigirse y desde un primer momento lo tuvo claro pensó que tenía que ser la hostelería y entonces alrededor del 1995 hasta el 2005 creó una red comercial muy potente cuando casi nadie la estaba haciendo entonces contrataron directores comerciales contrataron los comerciales se patearon toda España cogieron los mejores distribuidores les apoyaron y ya teníamos la red y teníamos lo más difícil que era vender en cada pequeño restaurante cada pequeño bar del país esto era trabajo pero bueno el momento era dulce no lo requería pero Protos lo hizo esto era importante para la marca la marca se crea en la hostelería no se crea en el canal de alimentación y para diversificación del riesgo y segunda parte en el año 2000 2000-2005 ya exportábamos exportábamos en los 25 países pero exportábamos porque nos venían a comprar no porque hubiéramos salido a vender deciden también invertir fuertemente en exportación no era necesario porque encima trabajábamos con cupo ni siquiera dábamos todo el vino que nos demandaban nuestros clientes pero dijeron vamos a dejar una parte importante para empezar a exportar y en esos años pasamos de 25 países a unos 80 de exportación porque tampoco teníamos tanta competencia dentro del sector que saliera a exportar o sea quizás fue un poco ser pioneros y luego se invirtió en instalaciones esto fue esto es una cosa agridulce por lo que vino después pero vivíamos un momento muy bueno con este crecimiento de doblar doblar ventas necesitamos incrementar nuestra capacidad productiva y entonces la compañía dijo bueno ¿qué tenemos? somos pioneros somos líderes del mercado tenemos enojada tenemos la tradición pero ¿qué pasa? el mundo del vino es muy snob y muy dinámico y quizás nos falta este punto de vanguardia entonces teníamos que crecer pues ¿por qué no? ¿por qué no contratamos al mejor arquitecto del momento? es Richard Rogers ¿por qué no hacemos una catedral del vino? ¿por qué no hacemos realmente un cuartel general de protos que muestra al mundo lo que somos? y nos embarcamos y nos embarcamos en esto nos embarcamos en esto con una gran bodega que es la que hoy estamos muy orgullosos pero que nos ha costado evidentemente digerir y en ese momento como nos pareció poca inversión también es que los bancos en ese momento daban mucho y claro era el dinero barato y estábamos creciendo ¿por qué no? pues hicimos una bodega en rueda esto sí que tenía quizás mucho más sentido al final era una sinergia clara Ribera Duro no permite comercializar vinos blancos y oye ¿por qué no? tenemos una red muy buena nacional muy buena internacional vamos a hacer un vino blanco vamos a llamarle protos si lo hacemos bien si no no le llamamos protos salió al mercado tuvo mucho éxito y llevamos ya la tercera ampliación en 10 años de esa bodega hemos pasado de 200.000 botellas a 1,1 millones y es una parte del éxito de la crisis de estos años de crisis es una parte del crecimiento que ha tenido protos real pues bien hasta aquí todos muy felices pero que muy muy felices hasta que llegó como bien sabemos todos a nosotros nos llegó el 2009 ya sé que a otros le llegó el 2007 y a otros el 2008 para nosotros nos llegó el 2009 pues en el 2009 nos pasa lo que a todos ¿no? que de repente pues tenemos un deudamiento de unos 43 millones de euros facturamos unos 23 millones de euros nos bajan las ventas ese año 2, 3 millones de euros es más difícil negociar con los bancos a partir de ese momento una estructura de la deuda además mitad a corto mitad a largo cuando financiamos cosas de largo disminución importante del consumo interno y sobre todo de nuestro core business al final la hostelería era nuestro cliente y claro sin dinero en el bolsillo ¿quién se va a comer fuera? aunque nos guste mucho pues pocos y encima somos un vino de empresa somos un vino de ejecutivo además pero ¿cuántas empresas dejaban ya la tarjeta rodar y rodar como antes? pues tampoco entonces surgió un verdadero problema en la bodega en el año 2009 estábamos bajando ventas teníamos un alto enudamiento y no sabíamos muy bien que hacer entonces pues nos paramos a pensar a ver que si hacíamos una ampliación de capital o la liquidábamos hubiéramos hecho una ampliación de capital pero bueno dijimos vamos a ver la estrategia es calidad es hacer un vino con valor con valor para el cliente queremos vender más bajamos precio vamos a vender más pero realmente posiblemente nos carguemos la marca y no podamos invertir al ritmo que requiere nuestro cliente en innovación y mejores calidades luego por lo tanto ¿cambiamos la estrategia? respuesta no la estrategia no se cambia muy bien la estrategia no se cambia vamos a ser eficientes desde el punto de vista interno que nunca la habíamos sido realmente entonces cogimos toda la cuenta 6 de gastos y todo lo que no iban contra la calidad pues no lo íbamos cargando y claro después de muchos años de bonanza económica os aseguro que hay muchas cosas que te puedes cargar del grupo 6 y luego intentamos llevar una gestión pues bastante más profesionalizada gestionando bien los riesgos que hasta entonces no las llevábamos un control de gestión una contabilidad analítica de costes no sabíamos ni lo que nos costaba los productos que comercializábamos marcábamos distintos escenarios con objetivos y eran realistas ojo que aquí hay mucho peligro cuando el papel como lo aguanta todo pone tonterías y que después nos sale y nos preguntamos por qué hicimos un cuadro de mando pusimos indicadores básicos sobre todo de clientes de cash flow bueno un poco limpiamos nuestra casa nuestra casa por dentro después de eso dijimos vamos a ver si ahora queremos crecer queremos cambiar queremos hacer algo tenemos que implicar a la plantilla como bien decía Rocío al final estamos en la hora de las personas si la plantilla no quiere hacer algo os aseguro que no lo va a hacer y si la plantilla quiere te podrá costar más o menos pero se hace aquí empezando la propiedad confío en el equipo y el equipo mostró compromiso y actitud con un montón de trabajo con creatividad con flexibilidad y sobre todo con talento nosotros somos una empresa con no extensiva mano de obra pero sí que es cierto que creo que tenemos a los a las personas de las bodegas casi mejor pagadas no iba desde España pero casi no y bueno este es el equipo que se comprometió se explicó cómo estaba la situación y que teníamos que tirar para adelante y no solo limpiar la cuenta de resultados por abajo sino incrementarla por arriba y nos pusimos a trabajar y nos quedaba la cuarta parte que quizás la importante que es vender más porque al final por mucho que quites los costes que no influyen en la calidad pues tampoco creces teníamos que crecer y bueno compramos alguna empresa nos vamos a otro sector que no esté sufriendo tanto ¿qué hacemos? y bueno fuimos a nuevos usuarios no a formas de consumo o sea lo que no era nuestro core business pero que teníamos algo más desatendido pero como teníamos una marca muy potente de los buenos momentos pues nos abrían las puertas entonces testimonialmente estamos en el canal de alimentación ahora lo estamos no testimonialmente ahora lo estamos muy bien implantados cuidando nuestro distribuidor y nuestro oreca pero estamos muy bien implantados empezamos a vender directamente al cliente hay clientes sobre todo que se compran los vinos más caros que les gusta comprarlo directamente y también a través de clubs etc abrimos el departamento de no turismo la verdad es que esto no fue para crecer en ventas pero sí que fue para comunicar mejor para comunicar el tú a tú lo abrimos en el medio del 2009 con unas 15.000 visitas ahora llevamos más de 150.000 personas que han pasado por la bodega y es que fíjate al final la gente compra y se gasta una medida de 30 euros por persona por 150.000 pues no deja de ser también un negocio esto era una comunicación y terminó siendo comunicación con negocio y como hicimos los deberes en la exportación cuando no teníamos necesidad pues teníamos ya una red de exportación que lo que sí que había que hacer pues es fomentarla darla más armas para que pudiera vender más y justo el primer año en el 2010 ya crecimos un 15% el primer año después de la crisis ya crecimos un 15% todo esto lo hicimos metiendo dentro de nuestra organización el marketing y la comunicación las bodegas no están acostumbradas a tener una persona de comunicación y de marketing en su estructura pero es fundamental porque no suele que ser bueno hay que deciros lo que somos que somos buenos entonces metimos creamos un departamento de nueva creación metimos un profesional como tiene que ser y tuvimos la gran suerte de que como ya nadie se publicitaba porque la gente consumía menos nos costaba tres veces por debajo la tarifa de cualquier medio publicitario y nosotros incrementamos por tres la inversión publicitaria luego sacamos un rendimiento de por nueve por eso yo entiendo que a mucha gente pues cada día hoy le suena más protoso aunque es una marca que siempre ha estado presente y pusimos en valor nuestro lema nuestro lema es el primero no es el primero como siempre es el mejor ni mucho menos sino como actitud como actitud de mejora constante para alcanzar el liderazgo la excelencia como queréis llamarlo pero nosotros en cada buque que nos embarcamos intentamos ser líderes a veces lo somos a veces no intentamos ser líderes en la denominación de origen somos la marca que más facturamos con una sola marca intentamos ser líderes en exportación lo mismo digo en el turismo lo mismo somos líderes en redes sociales tenemos más de 70.000 seguidores y las cosas que nos vamos proponiendo pues intentamos ser líderes muy bien esto es lo que hicimos ¿cuáles fueron los resultados? los primeros resultados en forma de reconocimiento siempre habíamos tenido muy buenos resultados en cuanto a la calidad de los vinos presentábamos a premios y medalla de oro no sé dónde o no sé cuánto pero casi nunca al reconocimiento de marca o a la labor de la bodega el Ministerio de Agricultura nos dio el premio a la mejor industria alimentaria de España una de las tres revistas principales de Estados Unidos nos dijo que éramos una de las 100 mejores bodegas del mundo un organismo británico nos dio también un premio por el turismo en el vino sacamos durante dos años el premio Super Brands a la excelencia de marca esto es curioso porque este premio son los expertos de marketing de algunas bodegas los que los que escogen marcas y luego es el consumidor el que elige dentro de esas marcas quien cree que tiene una tendencia alcista de reconocimiento de marca incluso en Castilla Económica nos dieron el premio a la mejor estrategia de comunicación y bueno pues esto quizás nos dijo que íbamos en buen camino y bueno lo que más querían los accionistas no era que nos dijeran que éramos muy buenos sino esto pasamos de un beneficio neto de 2,6 millones de euros en el 2009 a un beneficio neto del año pasado de casi 8 millones de euros multiplicando por 3 en 5 años y en 5 años de crisis ahora que estamos pues otra vez a tope de capacidad productiva y otra vez pensando en crecer y en invertir porque como dice Gabaldón y yo opino lo mismo las empresas tienen que seguir creciendo bien nosotros tenemos tenemos muy claro que después de 88 años Protos tiene que ser esto Protos tiene que ser una bodega de hoy una bodega vanguardista unos vinos de hoy adaptados al gusto del consumidor pero nunca nunca nos tenemos que olvidar de lo que nos dijeron los 11 visionarios primero así que espero que sigamos muchos años intentando crear crear valor muchas gracias por vuestra atención un poco más filosófico bueno buenas tardes a todos muchas gracias a Grupo Unicaja y a la revista Castellana Auroeconómica por invitación por esta invitación la verdad es que cuando me llamaron me dijeron bueno oye sabemos que Ullón va bien entonces pues quisiéramos que explicaras que es lo que habéis hecho para ir bien entonces bueno y además lo tienes que hacer en 15 minutos digo bueno pues no hay ningún problema y es lo que voy a intentar hacerlo entonces voy a intentar hacerlo de una manera como muy muy didáctica bueno antes que nada efectivamente comentarles que yo personalmente el tema de la empresa la considero como un campo de batalla realmente en mi cabeza está la clave principal de todo el desarrollo es crecer la empresa si no crece cada año si no ponen más líneas de producción la competencia lo hace y te quita por lo tanto a ti posiciones en el mercado por lo tanto mi visión de la empresa es una guerra total eso sí que lo tengo claro y lo digo para como un poco lo que hemos ido haciendo en Ullón pero voy a explicarlo voy a empezar desde el año 86 que es cuando me incorporo yo y cuando pues tengo datos para poder ir viendo lo que ha ido pasando en la empresa la planta del 86 era una planta muy pequeñita tenía unos 4.500 metros cuadrados teníamos una facturación de 7 millones de euros teníamos tres líneas una maría otra de tostada y otra de creme y hacemos productos muy tradicionales la dimensión era tan pequeña que no aparecíamos ni siquiera en datos ni el set del sector y sinceramente estábamos condenados con mucha probabilidad desaparecer a lo que iba a ser el filtro de la entrada de España en la Unión Europea estas son las dos plantas que tenemos en el 2015 la primera tiene unos 135.000 metros cuadrados la segunda tiene unos 60.000 metros este año vamos a facturar vamos a facturar ya más de 300 millones de euros tenemos 1.250 personas y hemos invertido muchísimo dinero en Imasde de tal manera que hemos sido capaces de crear una gama de productos saludables y los institutos de estadística de Inielsen al final en España han reconocido que existe un segmento de galletas que son las saludables y que Huion las lidera puesto que fuimos los creadores además tenemos un 35% en la exportación exportamos a 110 países y tenemos dos filiales una en Portugal y otra en Italia además de varios directores nativos en distintos países los 30 años que llevamos de esta empresa primera que os he presentado hasta esta otra empresa de 2015 hay 30 años en los cuales hemos ido creciendo siempre por encima del 10% empezamos unos 7 millones y este año como os he comentado hemos conseguido hemos cogido las ventas de septiembre y las hemos trasladado y acabaremos en 315 millones de euros 2015 y ahora lo que voy a hacer es intentar explicarles como hemos pasado de esa empresa pequeña con pocas posibilidades de supervivencia a una empresa a una gran empresa la verdad es que lo hemos conseguido tomando decisiones a lo largo de estos años muy complicadas pero que nos ha ido obviamente dando resultado en el año 86 existía un director general que era el dueño de la compañía que desgraciadamente tuvo un accidente en un coche y murió y después me contrataron a mí para llevar la empresa entonces como funcionaba para que vean las decisiones que tomamos como funcionaba es que esta persona que era el dueño iba a ver a unos distribuidores que tenía uno en cada provincia y les vendía la mercancía y entonces estos distribuidores que compraban en firme la mercancía era suya porque la habían pagado después la revendían como ellos consideraban oportuno por ejemplo en Madrid la revendían con el nombre de distribuciones Mayoral o en Cataluña con distribuciones Mateo o yo que sé o en Granada distribuciones Capifer entonces el tema era sencillo era cómodo porque esperabas a que llegaban los pedidos de los distribuidores pero tenía un problema gravísimo y es que no controlabas obviamente los clientes no controlaban la marca y el dinero quien se lo ganaba era el distribuidor entonces cuando llegué allá era fácil de tomarlo porque la empresa no ganaba dinero había un problema en las arcas tremendo pero era por esa constitución de como estaba ordenada el área comercial con lo cual se tomó unas medidas rapidísimas tengo que decir que yo procedía era director de producción de la fábrica de galletas de Walsen que es una mutilizada alemana que tenía una empresa aquí en España y entonces pues estaba conocía el mecanismo de las empresas pues digamos modernas y bien gestionadas en el equipo de dirección total que nada más entrar lo que se hizo fue coger un director comercial y coger a cinco jefes de zona coincidiendo con las áreas de Andielsen ¿para qué? para lanzar una tarifa única de Guyon a nivel de toda España eliminar todas las de los distribuidores y empezar nosotros a facturar y también a visitar a los clientes para saber qué pasaba con nuestros productos esto naturalmente tuvo unas repercusiones tremendas empezamos a ganar dinero de forma inmediata inmediata empezó a llegar dinero a Guyon porque a los distribuidores solamente le dejamos el detalle pero los clientes organizados de cadena y la gran distribución los hacía Guyon les facturaba y empezamos a ganar dinero pero esa parte positiva se vio peligrar por otra muy negativa y es que ocasionó una guerra con los distribuidores que yo creí que un día a Guyon yo era muy joven por aquella época pero la verdad pensaba que me cargaba la compañía porque obviamente a los distribuidores los anulamos un poco en el sentido de que no había otra manera de crecer puesto que ellos tenían a la empresa totalmente colapsada no se podía crecer a partir de ese momento empezamos a controlar la marca a controlar el mercado a controlar la gran distribución y a recuperar ese mercado fue una de las decisiones yo creo mejor tomadas que hice nada más llegar hoy día esa decisión que tomé en aquella época la estoy volviendo a tomar en el tema de la exportación mira por donde pensaba que eso ya estaba pasado de moda y sin embargo ahora en la exportación está pasando lo mismo cuando estamos vendiendo mucho en unos países hemos creado una filial y en otros países que va la venta más o menos bien hemos cogido un director nativo en ese país y el resto de países lo seguimos llevando con distribuidores por lo tanto un pequeño mensaje sería que miren si tienen como imagino que la mayoría son empresarios si tienen una empresa y desde luego hay un departamento que consideran que puede ir mejor aunque sea la mínima sospecha háganlo el tiempo es oro las empresas no pueden parar háganlo porque se tiene que tener la agilidad y desde luego las ideas que uno cree que tiene que llevar a cabo se tienen que tomar de forma inmediata a mí me fue bien empezamos a ganar dinero pero enseguida nos dimos cuenta de que era imposible luchar contra grandes monstruos grandes líderes en el sector galletero como eran Cuetra como era Fontaneda como era bueno pues todos los que había un atribis en fin todos los que ya estaban antes de llegar nosotros tenían el mercado ocupado cuando intentábamos hacer una acción de María por ejemplo bueno era tremendo poníamos el precio tirado a ver si podíamos vender más era imposible enseguida reaccionaba la María Fontaneda y nos quitaban lo que habíamos avanzado vamos era una cosa delirante y de verdad muy triste no había manera de desplazar a los líderes lo comprendimos enseguida este no es el camino pero no sabíamos qué hacer y veíamos que el tema no estábamos despistados no sabíamos qué hacer en aquella época pero observamos que teníamos una galleta que era esta que todavía la pueden ver los lineales que era una galleta que era la María Integral que era una galleta que se hacía con el grano no se apartaba el salvado sino que todo el salvado todo la harina y el salvado se mezclaba en la amasadora y había una galleta integral iba sola aquella galleta iba sola subíamos las tarifas no pasaba nada con ella seguía vendiéndose cada vez más no la apoyábamos seguía vendiéndose cada vez más y entonces descubrimos que había consumidores que estaban interesados en la salud en aquella época y dijimos bueno pues esto es como un farol en la oscuridad hay que seguir esto enseguida empezamos pues a hacer muchas más cosas quitamos la grasa animal que compramos la manteca de cerdo aquí en Grijuelo y empezamos a sustituir por grasas vegetales después Aguilar olía a vainilla lo decían hasta cambio 16 de aquella época pero nosotros dijimos esto vamos a quitarle también los aromas vamos a quitarle los conservantes hay que ir por la vía de la salud pero íbamos dando bueno íbamos haciendo lo que podíamos en la fábrica lo que no se nos ocurría en aquel momento hasta que en el año 92 amigos míos descubrimos de verdad dimos en la diana como un cantante que bueno pues saca un disco y se convierte en la primera de la lista eso nos pasó a nosotros con este producto con dos productos con la 10 fibra sin azúcar y la ligera sin sal y sin azúcar aquí descubrimos algo nuevo no había absolutamente nada en aquella época había poca gente que se dedicaba a la dietética Gerblé hacía algo algo también Biocenturi y Saltiberi también hacía algo pero sobre todo lo que hacían es que utilizaban fructosa pero una vez absorbida en el intestino obviamente se convierte en glucosa y un diabético por ejemplo no puede tomarla entonces Gullón era algo fresco era algo que no lo tenía nadie era una galleta que realmente no llevaba ni sacarosa ni destroza ni fructosa era una revolución a nivel europeo eso fue un antes y un después no que me perdí tiempo pero voy a contar alguna anécdota me acuerdo que fui un día a firmar una escritura a Campo Critana un pueblo pues un poco perdido el notario estaba comiendo 10 fibras sin azúcar me quedé impresionado digo otra vez estaba pasando unas vacaciones en Castellón en un supermercado de IFA y la cajera cuando fui a pagar tenía una caja también de 10 fibras que estaba comiendo y yo la felicité y digo pero si no está en el supermercado ¿dónde la has sacado? y dice es que me la traigo de casa y digo bueno y para no expansionar aquí un poco hasta un presentador de televisión lo encontramos en Alcovendas en el continente de aquella época es que se llamaba pues con 5 cajas compradas la misma vez en el carro de la compra o sea dimos en el cabo algo revolucionario entonces a partir de aquí obviamente profesionalizamos el tema de la I más D trabajamos con el FEDET y de una manera muy mano a mano desarrollamos muchísimos proyectos y lanzamos una cantidad ingente de productos pues con soja con glucanos muesli omega 3 omega 6 avena fibra calcio en fin una gama tremenda la última que se lanzó hace poco fue esta primera bueno la de arriba que es reproducir todas las galletas que hay en el mercado pero sin azúcar y ahí tenemos sándwich tenemos cookies tenemos barquillos tenemos marillas digestivas tenemos de todas las galletas en definitiva esto fue un descubrimiento que nos lanzó definitivamente en el mercado español aquí también me pararía y les diría a los que son empresarios miren la innovación en un área de la empresa como dicen comercial es clave pero la innovación que se haga en producto esa es radical esa va directamente a la marca y va directamente al bolsillo de la empresa ahí empiezas a ganar dinero de verdad y la gente te reconoce te diferencias permaneces en el mercado y empiezas a hacer marca y eso es lo que nos pasó a nosotros enseguida empezó a entrar dinero pero mucho dinero como nunca habíamos ganado el bullón empezó a ganar dinero de verdad en esa época bien ¿qué hicimos con ese dinero que empezábamos a ganar? ya les he comentado como pienso yo de la empresa además soy ingeniero industrial y empecé a gastármelo todo en mecanizar la fábrica era mi sueño yo realmente y además también otra cosa que digo para todos los empresarios siempre compro las mejores máquinas si compras máquinas que sean las mejores en la maquinaria y no tengan nunca duda siempre aceptarán siempre compren la mejor máquina eso es una experiencia que tengo de todos los años pero empecé a automatizar todo el proceso productivo aquí no hay tontería aquí si quieres ser una potencia en fabricación en el mercado ser alguien tienes que tener buenos costes de producción eso es imposible si no los tienes puedes tocar la guitarra muchas veces pero después viene el tiempo en que tienes que ser realista y ser realista tener buenos costes me gasté todo el dinero en automatizar y reutilizar toda la empresa tenemos una de las plantas más automatizadas de todo el mundo en galletas y con maquinaria buena después hicimos también aquí se ve un silo automático para todo el tema de costes de logística enseguida nos dimos cuenta que la gran distribución lo que no te perdona es que falles el suministro un carrefour un al campo lo que quieres es que si te pido hoy para mañana no le lleves la contraria y no te metas en discusiones con ellos sírvele 24 horas cuando lo hagas ellos no son tontos se dan cuenta y te van a ir potenciando tienes que tener buen servicio y buenos costes de logística pues hicimos un silo en el 2001 2002 un silo enorme de los más grandes en el 2010 he vuelto a hacer otro y ahora estamos haciendo uno más grande que la suma de los otros dos si pasan por Aguilar lo verán que hemos comenzado ya es fundamental tener costes logísticos bajos y buen servicio y también otra parte que creo que también fue importantísima para Aguillon fue que también compramos un sistema de software para el control de la compañía en tiempo real que se llama SAP que seguramente todos lo conocen en aquella época por cierto me dijeron que era un error comprarlo y dice oiga usted es que su empresa no es suficientemente grande para comprar un sistema SAP espere susto un poco le vendemos otra cosa y dije no, no, no quiero el sistema SAP porque Aguilar tiene que ser agresivo tiene que ser competitivo tiene que vender a costes todo lo más bajo que podamos porque vamos a por el mercado pero tenemos que saber lo que estamos haciendo es decir no se puede hacer las cosas a lo loco tienes que saber la rentabilidad del cliente hoy si tú quieres un cliente concreto sabemos perfectamente la rentabilidad sabemos qué política le podemos aplicar qué margen le podemos dar para que ese cliente venda más pero desde luego no perdiendo dinero nosotros entonces en definitiva el sistema SAP lo que nos proporcionó fue una manera de controlar el crecimiento no hacerlo a lo loco y saber qué es lo que estábamos haciendo para tener un crecimiento estable y controlado un tema también muy importante para la evolución de Guyon ha sido el tema de la investigación y el desarrollo les he comentado que por casualidad y por necesidad encontramos la innovación en producto de una manera casual pero después cuando vimos lo que repercutía en la compañía enseguida lo profesionalizamos lo disciplinamos y le prestamos muchísima atención porque es la clave de la compañía con el Cedeti que es el ente a nivel nacional más importante hemos desarrollado ya más de 22 proyectos de investigación algunos de ellos los últimos además de una envergadura tremenda por ejemplo Zenit Gea con 24 millones de euros o un fondo tecnológico con Sara un Impronta un Primicia un Remain en fin somos una empresa muy activa en el tema de investigación que también aquí para todos los empresarios lo mismo el que haya descubierto que tras una innovación su empresa va mejor no hace falta decirle nada pero si hay alguien que todavía tiene dudas de gastos de que no se puede meter también se equivocan si no pueden hacerlo solos encuentren ayuda en los centros tecnológicos de Castilla y León que son fantásticos en universidades hay suficientes entes de transferencia de tecnología y de ayuda que se pueden recibir en esta comunidad autónoma por lo tanto que no cejen ahí no pierden el tiempo y se pongan las pilas un poco en el tema de la innovación sobre todo innovación en producto y finalmente no lo he puesto aquí pero a la vista de lo que he escuchado un poco de las intervenciones anteriores está el tema de la exportación voy a dar una pincelada yo la exportación el mundo la globalización que conocemos hoy a empezar en el 94 con la cooperación de China a la OMC realmente es una realidad eso no va a ir atrás va a ir a más la globalización es un tema tremendo cuando uno viaja por Malasia o cuando viaja por Filipinas te das cuenta los millones de gente que hay la propia África con más de mil millones ya es tremenda la gente que hay y cada día cada año hay muchísima gente que acceda más dinero y tiene capacidad de compra eso esa globalidad desde luego está ahí la está gestionando las grandes empresas multinacionales yo cuando voy como decías a Nepal o cuando vamos a todos los países del mundo nos encontramos con Bondelez que es el número uno del mundo en galletas es 100 veces más grande que nosotros y está abriendo industrias en más de 20 países está abriendo en este momento está abriendo industrias en Marruecos en Bahrein en Egipto en Pakistán es tremendo lo que está haciendo se quiere comer el mundo en cuatro días por lo tanto muy rápido porque no hay tiempo pero ese tema es importante cualquier empresario también tiene que tener un poco parar un poco el tiempo de su reloj y pensar qué va a pasar dentro de 15 años ya no va a valer con el mercado nacional el mercado nacional está estancado se ha ido mucha gente mucho migrante hay poco dinero en los bolsillos de los españoles y el mercado no va a crecer hay que buscar nuevos sitios pero sobre todo hay que buscar sitios donde poner los huevos también el huevocito porque no se va a poder vivir del mercado nacional entonces en el tema internacional eso es una una página que se abre nueva pero que hay que prestación de inmediato porque va muy rápido y bueno pues nada más después de esto a los empresarios que haya si ha servido mi intervención para que alguna idea pueda aplicarla a su negocio pues muchas gracias bueno abrimos un turno de preguntas aprovechando que tenemos aquí la presencia de tres grandes empresas también de Caja España Duero si os pido que os identificéis digáis vuestro nombre y a la empresa a la que pertenecéis no hay ninguna pregunta queda todo claro ¿dónde? ahí ahí por favor hola soy Chelo Miñana tengo una empresa de consultoría de hostelería quería aprovechar que tenemos aquí a Carlos Ranera para preguntarle cómo se había solucionado la polémica de la doble comisión de los cajeros es porque tendremos a mano y a eso no habíamos hablado está bien lo primero que tengo que decir es que nosotros no habíamos entrado en esa guerra España Duero había anunciado que no iba a cobrar esa comisión sabéis que esto empezó con con los cajeros de de Caixa y se añadían luego BBV y Santander ha habido un consejo de ministros la semana pasada que ha dicho que solo se puede cobrar una comisión al cliente y que es la del servicio del propietario del cajero y que es él que puede repercutir al banco luego los bancos esas comisiones se la pueden repercutir al cliente o no que era lo mismo que pasaba antes de que empezara toda esta guerra o sea que lo que ahora mismo más resonancia ha tenido que es la comisión que se cobraba cuando tú ibas a un cajero que no era de tu banco no era de tu servicio ha desaparecido con lo cual vamos a estar muy parecido a como estábamos antes muy bien alguna pregunta más bueno si no luego en el vino español podemos preguntarles ya personalmente a cada uno si tenéis alguna duda algún consejo yo os quiero agradecer bueno vuestro tiempo lo primero porque sé que tengo las agendas muy ocupadas a mí me han encantado tomar nota de muchas cosas las que habéis dicho está haciendo un seguimiento en twitter veo que la gente también ha estado activa y que ha gustado muchas vuestras ponencias así que pido un aplauso conjunto para los tres ponentes bien para clausura de la jornada contamos con la presencia de José María Ribot que ha sido nombrado recientemente director general de la agencia de innovación financiación e internacionalización empresarial de Castilla y León que depende de la consejería de economía y hacienda de hecho creo que hoy es tu primer acto que has en público ante empresarios y directivos así que voy a dar dos pinceladas de la figura de José María es natural de Valladolid licenciado en derecho para la universidad de Valladolid y funcionario de carrera por oposición del cuerpo técnico de Hacienda ha desempeñado su dilatada carrera en la agencia tributaria donde antes de su nuevo cargo era el jefe del servicio de gestión tributaria de la agencia estatal de la administración tributaria de Castilla y León como docente ha impartido numerosos cursos seminarios y ponencias además de formar parte de distintos tribunales de oposición José María cuando quieras Bueno, buenas tardes lo primero me corresponde a mí en nombre de la Junta y de la ADE clausurar esta jornada me toca la parte más fea la parte más fea imagino que haya sido una jornada provechosa para todos ustedes teniendo en cuenta teniendo en cuenta las figuras que tenemos aquí que ya sé que les han hablado de su modelo de negocio siento no haber podido estar siento no haber podido estar sé que habéis hablado de muchas cosas del tiempo de la determinación de no tener miedo al fracaso etcétera una serie de cosas me hubiera gustado de verdad estar aquí con todos vosotros muchas gracias Juan Miguel Carlos Rocío bueno como muy bien has dicho es uno de mis primeros actos públicos como director de la ADE y es un placer compartir estrado con directivos líderes en Castilla y León más aún si estos directivos representan en este caso un sector emblemático y estratégico de la economía regional el agroalimentario el motivo de este encuentro es fundamentalmente conocer el modelo de negocio de tres de estas empresas prosol protos y bullón y por supuesto aprender todo lo que podamos de ellos sector agroalimentario es un sector tradicional que sin embargo con enormes dosis de innovación tanto en el producto como en el proceso como en la manera de comercializarlo se ha convertido por méritos propios en un sector de vanguardia en Castilla y León los modelos de negocio que imperan el EN han llegado a niveles de depuración y sofisticación que ayudan a ello estoy convencido de que estos modelos de negocio y sobre todo los nuevos que vienen en pocos años se incorporarán a la industria 4.0 una nueva manera de organizar los medios de producción la industria 4.0 se refiere a la cuarta revolución industrial impulsada por la transformación digital y la introducción de la tecnología digital en la industria viene determinada por los grandes avances de la tecnología como el internet de las cosas el big data la multiplicación de los canales digitales etcétera y se trata por tanto de una de las apuestas claras de la política industrial de la junta de Castilla y León su objetivo es potenciar la competitividad de la industria castellano-leonesa otro punto fundamental que tiene que formar parte del ADN de los negocios desde su propio nacimiento es lógicamente como se refería Juan Miguel en lo que he podido escuchar la internacionalización sin esa visión más allá de las fronteras físicas los líderes de esta comunidad no seremos líderes completos perdón no serían porque yo no lo soy pero mucho más importante que como esas empresas son cada vez más competitivas como evolucionan los modelos de negocio es como las personas y los equipos que están al frente de ellos toman las decisiones coherentes para conseguir estos objetivos me atrevería por tanto a decir que más que aprender de modelos de negocio líder debemos fijarnos en la manera de dirigirlos de las personas que están al frente las organizaciones no quieren actualmente jefes quieren líderes líderes a los que lógicamente seguir el liderazgo se define como un conjunto de habilidades gerenciales que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o de un grupo determinado haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos habilidades y capacidades como la inteligencia emocional el mindfulness para centrarse de manera diferente y plena sobre aquello que es importante la comunicación todas ellas son herramientas que se pueden adquirir o mejorar pero que sin duda contribuyen a hacer a nuestras empresas más innovadoras en principio parece claro que toda persona posee cierto potencial de liderazgo al igual que ocurre con otros atributos como la creatividad la capacidad de trabajar en equipo la capacidad de tomar decisiones o de resolver problemas pero el tiempo las oportunidades la formación y otras circunstancias de la vida son las que hacen madurar al líder los buenos directivos se hacen con el tiempo ejerciendo el papel de supuesto que el supuesto les otorga el tiempo entendido en el ejercicio de la toma de decisiones la oportunidad de acertar y de errar la disposición para el aprendizaje continuo así como la capacidad de rodearse del talento en cada momento acabamos de oír la visión de Rocío de Carlos y de Juan Miguel y seguro que todos estamos sacando nuestras propias conclusiones una de las mías es que los tres han sabido gestionar ese tiempo preciado para madurar como líderes al frente de sus compañías me permito pensar ahora si los líderes que se están gestando hoy disfrutarán de tiempo suficiente para madurar sus potencialidades el ritmo de la sociedad en general y de los mercados en particular parece decirnos que el periodo de adaptación es cada vez menor si echamos la vista atrás y tomamos por ejemplo un ejemplo del deporte podríamos fijarnos en un líder emblemático de la fórmula 1 Emerson Fittipaldi en el año 1974 en unos días en torno a estos se convertía en campeón del mundo de fórmula 1 más joven de la historia con 25 años era considerado un piloto completo con un gran celebro táctico y de ahí le provenía su liderazgo y lo ejerció durante un periodo de 33 años pasando a convertirse en una leyenda si retomamos la idea del tiempo de madurez de un líder nos sirve también de ejemplo el trono del líder más joven de la fórmula 1 se lo arrebató Fernando Alonso al que sólo le duró ese puesto frente a los 33 años que le había durado a Emerson Fittipaldi tres años se lo arrebató Hamilton que lo relevó por un periodo aún menor dos años como en otros ámbitos el tiempo de llegada y consolidación de un líder empresarial se presenta decididamente más corto y por eso necesitamos un catalizador que nos permita acelerar el proceso de maduración y me pregunto ¿cuánto tiempo para madurar su utilidad tendrán por ejemplo los emprendedores con los que estamos trabajando y que serán sin duda los líderes de la economía regional en el futuro? ejemplos como los que acabamos de ver serán esenciales para ellos aprender de los mejores es imprescindible ahora o mucho más que nunca desde ADE contamos con una serie de servicios que intentan dar respuesta eficaz a estos retos entre estos quería destacar el programa de aceleración de proyectos innovadores el programa ADE 2020 orientado a tres aspectos fundamentales el impulso de empresas de alto potencial de crecimiento la capacitación de emprendedores para la mejora de la gestión de las empresas y por último el asentamiento de las bases que facilitarán la posterior consolidación de las iniciativas empresariales y que apoya a nuestros mejores emprendedores en cuanto a su formación y dinamismo como no podía ser menos y coincide con el eje central de esta jornada hemos desarrollado complementariamente una red de mentores precisamente para canalizar el conocimiento y la experiencia de las personas al frente de las empresas líderes regionales hay mucho talento y liderazgo reunido hoy aquí y por eso les invito a unirse a estos proyectos a que colaboren con el talento regional a que colaboren para conseguir que los proyectos de Castilla y León lleguen a cumplir más rápidamente los primeros hitos de su puesta en marcha en los dos primeros años tiempo crítico de desarrollo para finalizar quería recordar el compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Economía y Hacienda para la pronta elaboración de una estrategia de Emprendimiento e Innovación que refuerce aún más las actuaciones de especialización económica inteligente de la comunidad es nuestra apuesta para contribuir al surgimiento de nuevos proyectos innovadores como fuente de futuro para nuestra comunidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tus palabras José María con esta intervención damos por concluida la jornada a continuación están ustedes a un vino español una vez más quiero agradecer el apoyo de Caja España Duero para poder sacar adelante esta jornada y a los ponentes que hemos tenido aquí en la mesa redonda muchas gracias aplausos